En dependencia del edificio de la gobernación, Fondo Esperanza realizó el reconocimiento a 160 emprendedores de la provincia de Mayeco en los denominados F.A.W.A.R.D. 2018. Mireia Villegas, jefa de oficina de Fondo Esperanza en Mayeco, entregó algunos detalles de esta actividad donde además Telangol pudo conocer la experiencia de dos emprendedoras que fueron reconocidas en esta oportunidad. Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que apoya el emprendimiento, trabajamos con emprendedores que tengan negocios formales o informales, cualquiera sea su rubro y trabajamos en una modalidad de grupos de emprendedores. Actualmente tenemos 38 agrupaciones funcionando en distintas comunas, 5 comunas que atendemos desde la oficina de Angol, agrupaciones que se caracterizan por conocerse entre sí y por respaldarse mutuamente en solicitudes de crédito. Nuestro esfuerzo como institución es apoyar entregando créditos que parten desde montos de 70 mil pesos hasta 1 millón 300, que son para invertir principalmente en mercadería, insumos, herramientas, activos e infraestructura. Y que también apoyamos a través de capacitaciones, fomentamos harto la convivencia entre ellos, que se conozcan, porque son coabales solidarios, es decir, se respaldan mutuamente en sus créditos. ¿Cómo ingresó usted a Fondo Esperanza? ¿Cómo se enteró de esto? Bueno, yo me integré a Fondo Esperanza por una invitación de una socia que me invitó a llegar hasta ahí y así me abrieron las puertas y así del día a día, bueno, lo ideal también cumpliendo los requisitos que Fondo Esperanza exige. He podido, creciendo cada vez más con la ayuda y el apoyo que ellos nos han brindado y también da gracias a Dios a mi familia por el apoyo que ellos también nos han brindado hacia el negocio. ¿Cuánto tiempo lleva en Fondo Esperanza? Dos años y algo más. ¿Cómo le ha cambiado la vida esto? ¿Qué significa Fondo Esperanza para usted? Bueno, una gran oportunidad porque sin tener, digamos, grandes requisitos, porque no solo nos piden DICOM ni nada, se nos da una posibilidad de poder trabajar con dinero de Fondo Esperanza. Nos apoyamos unos con otros, los compañeros de nuestra agrupación y podemos empezar. Por ejemplo, en mi caso yo empecé con poquito, como todos empezamos, empecé vendiendo poquitas cosas y fui subiendo, subiendo, subiendo y ya estoy en lo más alto que pasan. Y uno tiene que pagar su costa como corresponde y yo por lo menos muy contenta, digamos, de esta posibilidad. Porque esta posibilidad me ha ayudado a que tenga un negocio más grande. Tengo harta mercadería en este momento. Y de eso vivo, yo vivo solamente de esto ahora. Quienes estén interesados en pertenecer a Fondo Esperanza se deben dirigir a su oficina ubicada en calle Pedro Aguirre Cerda 770, donde se les entregará toda la información. ¡Fondo Esperanza! Fondo Esperanza